Este, a veces uno dice, el país de las maravillas, o el país donde pasan cosas que uno entiende que por lo menos en el ambiente donde ocurre no deben pasar, porque se supone que es gente educada, gente que fue formada, gente que conoce por lo menos lo básico de las leyes y sobre todo cuando se está trabajando con menores de edad, con niños, niñas y adolescentes. Lo delicado que es ese tema, las consecuencias que puede traer un mal manejo en el caso de niños, niñas y adolescentes y también todas las normativas, no solo nacionales e internacionales, así como los protocolos que hay establecido dentro de las instituciones públicas y privadas que tienen que ver con el tratamiento de los niños. El tema de los niños y sobre todo la integridad de los niños es un eje transversal a todo Estado que las personas que conviven en él o los que convergen en él tienen que tener perfecto dominio o por lo menos el dominio básico de esas herramientas. Y algo ocurrió en la tarde de ayer que para mí desborda o pone más en evidencia cómo es el desconocimiento y la falta de protocolo, la falta de táctica, la falta de institucionalidad, la falta de pericia, la falta hasta de sentido común que tienen actores del sistema y de manera particular profesores y policías. Y lo digo porque quiero presentarles a ustedes lo que ocurrió ayer en la tarde en los reportes periodísticos de una escuela en La Romana. Una escuela donde supuestamente les robaron, de acuerdo a lo que se ha dicho supuestamente o desapareció, porque ahora no hay una versión tampoco de las autoridades, no lo hemos visto hasta el momento, unos 6 mil pesos de una conserje en una escuela y decidieron nada más y nada menos trancar a todos los estudiantes, retener a los estudiantes y policías, tanto policías escolares como policías ordinarios con los profesores decidieron retener a los estudiantes a la hora de salida porque estaban haciendo la requisa en el entorno, requisando menores de edad, interrogando menores de edad en un tema que tiene naturaleza, porque si estamos hablando de robo o sustracción ya es un aspecto penal que tiene unas características particulares, pues de manera por mutus propio decidieron encerrarlo. Entonces yo quiero que ustedes vean esa escena en la tarde de ayer de la escuela Rita en la romana, donde los profesores y las autoridades de ahí decidieron por mutus propio trancar, secuestrar, retener a los estudiantes en ese plantel educativo. Señor director. Estamos en la escuela ruterina Mendoza. ¿Cuánto? Son las 4 y 5 de la tarde y no tienen los niños retenidos porque supuestamente hubo un robo, un robo de 6 mil pesos que les robaron a una conserje y supuestamente están interrogando a todos los niños, la policía tiene los niños retenidos junto con los profesores, aquí tiene el puertón con candado donde ningún niño puede salir mientras no terminen de interrogarlo a todos. Hay muchos profesores que dicen que eso se llama corrección y que lo que están haciendo es que lo están corrigiendo, pero para mí eso significa secuestro porque a la hora de la salida donde tienen los niños cerrados con candado, donde no dejan subir a ningún padre, para mí se llama secuestro. Gracias. En la escuela Rita Elena Méndez del municipio La Caleta de la Romana en la tarde de ayer decidieron ponerle candado, trancar a todos los estudiantes, los niños, porque de manera particular, porque ahí están menores de edad, los niños, las niñas, los adolescentes que estaban en ese centro educativo, trancaron con llave, se pusieron a interrogar, no llamaron a los padres, los padres llegaron al entorno porque a la hora de salida los niños no salen a las 4 de la tarde, es una escuela aparentemente de tanda extendida, no salen los niños y los padres van preocupados a saber qué pasó, cuando debería, se supone que esos maestros deberían tener por lo menos el criterio básico de saber que no se puede interrogar a ningún menor de edad, a ningún niño sin la autoridad o sin la presencia de su tutor, sin la presencia de su padre, sin la presencia de una persona autorizada y los profesores no son tutores de los niños que estaban ahí, de todos esos niños ahí, ¿verdad que no? Ellos estaban, sí, responsables de tenerlo en la educación, pero los maestros en ese momento no tienen autorización para retener a un estudiante y que la policía se ponga a interrogarlo, porque si ustedes ven en los tribunales, aquí ni los fiscales interrogan a niños, ni los fiscales que son los que están autorizados por ley, que son las que tienen la facultad para hacer un interrogatorio que tenga valor, que tenga peso, ni los fiscales interrogan a niños, porque el tema de niñez no se maneja de ese sentido. Y aquí uno está cansado de explicar este tipo de cosas, la falta de protocolo, la falta de pericia, la falta de institucionalidad que se tiene en los entes del Estado y en las instituciones de hechos privadas, en que cada quien decide hacer las cosas como les da la gana, sin tomar en cuenta los protocolos. Esos maestros y esa directora, esos profesores, esos policías, no saben que ellos son pasibles de hecho de una denuncia por parte de esos padres y que ellos pueden ser sometidos a la justicia por ese acto ilegal, arbitrario, irresponsable que hicieron en ese sentido. Corrección, ¿qué tipo de corrección usted está dando a unos niños? Que usted los retiene en un espacio, en un entorno público y sin la tutela, sin la autorización de los padres en ese sentido. O sea, los padres estaban afuera y siquiera los padres dejaron entrar. ¿Qué sabe usted cómo estaban llevando a cabo esos interrogatorios o ese supuesto interrogatorio que estaban sometiendo a los niños ahí? Pero por demás, ¿con qué psicólogo? Porque se supone que los fiscales a la hora de tener un caso donde hay un menor de edad, tienen a un psicólogo que es el que se encarga de traducir las preguntas a ese menor de edad, a ese niño, a esa niña, para que entonces esa respuesta la pueda tener el fiscal, la pueda tener el juez, la pueda tener el abogado que se encuentra en el entorno. Es decir, que hay protocolos establecidos para tratar ese tema. Pero ¿cómo va a ser que en una institución, señores, en personas que se supone que tienen que tener básico de conocimiento de este tipo de cosas, incurran en una falta de hecho hasta de carácter penal? Porque eso es gravísimo lo que hicieron en el día de ayer. ¿Cómo retener a unos niños? ¿Cómo tener a unos niños? O sea, imagínense la desesperación de esos niños que siquiera sabían lo que estaba pasando en ese entorno donde ellos están encerrados. No pueden salir, no pueden salir los padres, van despavoridos a la escuela a ver qué está pasando con sus hijos. La 4 de la tarde, hora de salir de docencia, los padres en el entorno, ah, no les dicen nada. ¿Qué es una corrección? ¿Qué tipo de corrección? O sea, ¿cómo estamos corrigiendo bajo esos parámetros? ¿Cómo estamos tomando ese tipo de acciones en un lugar donde se supone que debe de ser donde hay más seguridad, donde se supone que uno lleva a los niños para que sean formados? Entonces, ¿con qué calidad, con qué autoridad la policía, la policía escolar, los maestros que estaban en ese entorno, llevan a cabo una acción como esa? Eso se puede calificar sustracción, retención de menores. Y eso tiene una penalidad. Si ustedes recuerdan, en el caso de Emely Peguero, cuando a Marlin dieron 5 años de prisión en primer momento, la justificación que dijeron los jueces es que calificaron el hecho como sustracción de menor. Y sustracción de menor le implicaba a ella condenarla a 5 años de prisión. Y en ese caso que hicieron ahora en la Romana, ¿de qué estamos hablando? ¿Con qué autorización esos padres retuvieron a esos menores y no les permitían salir a la hora que tienen que salir? Eso fue un secuestro. Eso fue un secuestro. Pudo ser exprés, pudo ser de la manera que se entienda, pero eso es un secuestro y eso es algo grave que no debe ocurrir en ninguna parte, en ninguna escuela de nuestro país. ¿Cómo es posible, cómo es posible ver una cosa como esa? O sea, ¿dónde está el sentido común? ¿Dónde está el criterio? ¿Dónde están los protocolos? Porque se supone, si hubo un entorno donde algo pasó y donde esa conserje pudo tener ese dinero, porque no sabemos dónde ella lo tuvo, dónde ella lo puso, me supongo que no fue la escuela entera. Entonces, ¿por qué la escuela entera también tuvo que ser cerrada? La escuela entera, todos los niños que estaban ahí se llevaron y se distribuyeron 6 mil pesos, que es lo que en un momento se está diciendo. ¿Dónde ella los colocó? ¿Cómo sabrían esos niños de ir a tomarle en su cartera o donde sea que lo haya tenido esos recursos? ¿Cómo iban a tener ellos, o sea, el acceso a ese dinero? ¿Qué saben ellos si fueron los estudiantes? Que alguno de ellos lo tomó, que a uno no le consta. Tampoco puedo decir que no, porque no sabemos las edades de todos los que estaban ahí. Habían niños, niñas y adolescentes. Uno no lo sabe. Pero ¿cómo ellos pueden retener a toda una escuela, a todo un plantel educativo, a la hora de la salida y no permitirle salir, porque están interrogando que supuestamente se le sustrajo 6 mil pesos a una conserje? ¿Y si a ella se le olvidó en su casa? ¿Y si fue en su casa que se lo retiraron? ¿Y si no se dio cuenta en qué lugar perdió el dinero? Todo eso se tomó en consideración al momento de hacer esa acción tan burda, vulgar, tan desconsiderada, tan violatoria de todos los protocolos y los estamentos, la propia ley dominicana. O sea, ¿cómo se atreven a tomar una acción como esa y en perjuicio de unos niños? O sea, ¿en vano de quién? O sea, ¿quiénes están educando a nuestros hijos? ¿Qué capacidad tenían esos profesores de esa escuela en la caleta de la romana? O sea, ¿quiénes son los que están dirigiendo ahí? ¿Cuál es el criterio que tienen los profesores, la directora o el director de ese espacio? ¿Cuál es la formación que tienen? ¿Cuál es el protocolo dentro de esa escuela? Además de que el ministerio tiene que tener un protocolo, dentro de la misma escuela tiene que haberlo. ¿O es una sabana donde cada quien decide, ah, bueno, lo vamos a corregir como nosotros entendemos? Porque para ellos eso es una corrección. Sustraer a un niño, retener a un niño, secuestrar a un niño, es una manera de ellos corregir. Yo quiero que me expliquen en qué librito está eso establecido. Yo quiero que me expliquen en qué disposición está eso establecido, en qué protocolo está establecido, en qué procedimiento y sobre todo con qué autoridad ellos hicieron eso. En un primer momento yo vi el video y para mí era como, no, eso no es cierto, eso no pudo pasar. Y menos en una escuela. Pero sí pasó. Y no sabemos en cuántas escuelas han pasado más. Porque si ahora estamos viendo ese video, porque la tecnología es parte de las cosas que nos permite ver en esos momentos lo que ocurre en algunos espacios y que la gente a veces lo desconocía o no sabía cómo denunciarlo, no lo presentaban y pasaban desapercibidos. Desapercibidos no había prueba, pero había una prueba y la ley es clara. El Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la República Dominicana es clara en cuanto al tratamiento de menores de edad. Siquiera un juez, que es el que tiene autoridad para juzgar, para decir si algo pasó o no pasó en base a las pruebas que le presenta, siquiera un juez está facultado a interrogar a un niño. ¿Cuánto más un policía? ¿Cuánto más un maestro? ¿O es que aquí las cosas vamos a dejarlas que cada quien haga lo que se le pegue en gana y no tiene ninguna consecuencia? ¿O es que aquí cada quien decide cómo llevar las cosas por su cuenta, manga por hombro, y ya eso pasó y quedó ahí? ¿Y si no fueron los estudiantes? Si no fue en la escuela donde ese dinero se sustrajo o lo perdió, porque pudo ser que ella lo haya botado o se le haya caído o se lo haya perdido, o sea, a la persona que se le cayó. Si no fueron los estudiantes. ¿Quién repara eso que pasó? Porque para algunos lo pueden superar, muy bien, pero para los más pequeños que no entienden, que se tenían que ir para sus casas, que tenían que ver a sus padres, que los padres estaban ahí, estaban encerrados y veían a los padres afuera, porque es un plan teleeducativo, no pueden bajar, pero los niños pueden ver, que veían a sus padres aglomerados afuera, preocupados por ellos y ellos sin entender. Porque lo pueden entender algunos más grandecitos, pero es lo más pequeño que pasa con ellos. Eso no se tomó en consideración. No se supone que en esos centros educativos debe de haber un orientador o un psicólogo. ¿Dónde estaba esa persona? ¿Dónde estaba la persona que es responsable de ese tipo de cosas, de las conductas, para decir, esto procede o esto no procede? ¿Quién era? ¿O esa persona también fue cómplice de eso? ¿También dio su autorización para que eso ocurriera? Y si lo dio, eso es más delicado todavía. Entonces, yo espero que el distrito educativo al que pertenezca la escuela Rita Elena Méndez de La Caleta, asuma este caso. Asuma este caso y se pronuncien al respecto, porque eso no debe ocurrir en ningún centro educativo de la República Dominicana. En ningún espacio esto debe ocurrir. Retener a un menor de edad, para usted supuestamente hacer una investigación, hacer un interrogatorio, porque a una persona dijo que se le perdió algo en la escuela. Sin usted tener la facultad para hacerlo, sin tener un psicólogo, sin tener un especialista. Señores, a veces nosotros vemos las cosas, ah, bueno, pero es que hay que corregir, o ese es diminutivo. Pero eso es lo que trae las consecuencias de otras cosas mayores en el futuro. Y violar esos protocolos, violar esos procedimientos. Usted está enseñando lo mismo a los estudiantes, que en un futuro que usted quisiera que ellos no lo hicieran. Pero si usted no lo respeta, si usted decide actuar de manera impulsiva, ah, bueno, ellos no van a salir de aquí hasta que no aparezca el dinero, porque yo me imagino que esa fue parte de la actitud. Eso es lo que normalmente dicen. Aquí no sale nadie hoy hasta que no aparezcan los cuartos. Así es que se habla, así es que se dice, así es que se actúa. Entonces, ahí no va a salir nadie hasta que no aparezcan los cuartos. Y así es que deben operar. Así es que debe funcionar el sistema educativo dominicano, que bastantes debilidades tienes. Y entonces sumarle este tipo de acciones. Sumarle este tipo de actitudes. El Ministerio de Educación debe tomar este caso como ejemplo. El Ministerio de Educación tiene que pronunciarse al respecto. Señores, porque esto, por más sencillo que se vea, no es sencillo. Es retención de estudiantes, secuestro de estudiantes, porque alguien dijo que se le perdió un dinero y tiene que aparecer. ¿Con qué protocolo? ¿Con qué base? ¿Con qué elementos? Porque se supone que si el dinero se perdió en un entorno donde estaba, usted tiene que rastear en cuál entorno fue. Y si no puede delimitar en qué entorno fue, no es verdad que una escuela completa se va a robar un dinero, va a desaparecer el dinero de una persona. Todos los estudiantes se van a poner a una para confabularse y decir que van a tomar el dinero. Si esa es la lógica bajo la cual estaban actuando las autoridades de ese centro educativo. Si esa es la lógica de la cual parten las personas que auspiciaron esa acción a todas luces, ilegal, irregular, violatoria de todos los protocolos. Así que sobre todo puede tener consecuencias penales, porque si algún padre decide querellarse contra esa escuela, contra esa directora, contra esos profesores, lo puede hacer con todo el respaldo de la ley. Porque eso es sustracción de menor, eso es retención de menor, y eso es una acción penal. Eso es una acción que se castiga, eso es una acción que tiene consecuencias. Y esa es una acción que no se debe permitir que se emule bajo ninguna circunstancia. Yo espero que en el día de hoy el Ministerio de Educación y la regional a la que pertenece ese centro educativo en La Caleta tengan que pronunciarse al respecto, o se pronuncien al respecto, porque esto a todas luces viola todo protocolo, todo reglamento, y sobre todo viola la ley, y se pueden convertir en acciones penales. Señor director, vamos a la pausa. Gracias por ver el video.